El club deportivo urense regresa al campo de Couto casi un mes después de su último partido de liga. De nuevo mirando al cielo para confiar en un terreno de juego no tan lamentable como de costumbre y en los despachos pensando en escuchar soluciones extradeportivas para un equipo que siempre ha respondido por encima de la directiva. Se enfrentan dos de los clubes más castigados por la crisis, un urense a la deriva desde hace meses y un noja sin rumbo desde el inicio de temporada. Los de Luisito buscan tres puntos que lo acerquen de nuevo a los puestos de promoción de ascenso. El noja ya hace bastante con reunir 11 jugadores después de una temporada plagada de despropósitos. Un colista que no debería ser escollo suficiente para impedir que el urense endulce de nuevo donde realmente importa en el terreno de juego. Una semana plagada de acidez y reproches. La cita es el domingo a las 5 de la tarde.